Venevisión presenta, mis queridos malvados, el programa que más alegre con el niñito viviendo en una juguetería. ¡Qué locura! Y arrancamos así. Señoras y señores, ha llegado el momento más esperado por todos ustedes. La hora del chef internacional, Hermos. ¡Venga! ¡Sí, gracias, Hermos! ¡Qué bueno! Y yo también, estúpido. Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cocina internacional de este que está aquí, tu hermoso. ¿Quién me has visto? ¡Qué bueno! ¡Cachi, qué es eso! El chorizo portuano que me dijiste que te conseguía. ¿Chorizo portuano? No sé a mí en tu caso. ¿Déjame ver bien? ¡Del puerto, del puerto! Dicho esto, vamos a comenzar entonces para presentarle porque nos llenamos de orgullo con... Porque nos visita, Cachi, una gran estrella internacional. ¡Qué emocionante! ¡Qué bueno! Viene de Puerto Rico, se está despuntando, bueno, está más pegado que corroncho en pecera. Así que, señoras y señoras, vamos a recibir a ese gran reggaetonero, ese grande de la música urbana, Farruko. ¡Venga, Farruko! ¡Venga, Farruko! ¡Farruko, cómo estás, mi amor! ¡Qué bello, mi vida, conocerte! ¡No sabes cuánto quería conocerte en persona! ¡Eres precioso! ¡Mua! ¡Qué bueno! Adelante por aquí, Farruko. ¿Cómo estás, papito? Todo bien. Imagínate, ya tienes cuánto tiempo ya en el país. Te llevamos unos días ya. Llevamos unos días por acá ya, gracias a vos. ¡Qué bueno, Farruko! Permíteme un momentico porque siempre es nuestro invitado. Le colocamos el pañuelito que es de color. Dime el color. Es rojo. Sí, bueno, tú te agachas y no me interesa, Farruko. Ok, Farruko, bienvenido entonces de una vez más, si quieres nos vas ayudando. Farruko, cuéntame un poco para que vayamos. Ya tenemos aquí tu nueva producción. Ese tema que está sonando ahorita, por cierto, que estamos promocionando. Háblame un poco de ese tema mientras vamos a cocinar. Claro que sí, mira, este es uno de los temas que hice junto al maestro José Feliciano. Se llama... José Feliciano, claro, imagínate. Y es una balada que trata de este chamaquito, pues. Este chamo que le pide la mano de... de su hija. Ajá. Y se llama, su hija me gusta. Entonces no le gusta mucho. Su hija, perdón, ¿puedes decirme? Cierralo un poquito, ¿tú puedes decirlo otra vez? Su hija. Su hija me gusta, su hija me gusta, su hija me gusta. Su hija. Su hija me gusta. Ay, Farruko, yo no sé ningún palo, tú eres loco. Ay, vale. Cuéntame un poco, ¿de dónde viene ese Farruko? Mira, Farruko es un apodo que le puso mi bisabuelo a mi papá. A tu papi, ¿no? Sí. Y ahí, pues, desde pequeña me conocían Farruko, Farruquita, y me quedé Farruko. Ay, imagínate, porque tú sabes que nosotros tenemos aquí... ...Farruko. Nosotros, nosotros tenemos... En el estado de sur, un instrumento que normalmente se usa, es como un tambor, se le pone cuero de gato. Cuero de gato también que se usaba y trae una espiga, se le pone una verada y da un sonido... Pero se le llama furruko, da un sonido que hace el bajo. ¡Farruko! 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 ¡Tocaste si es furruko o farruko! ¡Farruko! ¡Farruko! ¡Farruko, tú sabes que yo me lo pasaba tocando furruko! ¿Sí? Sí, vale. ¿Y te gusta tocarle furruko mucho? ¡Tacho! Y ahorita, bueno, no... Estoy así como... ¡Te gusta! ¡Te gusta, estúpido! ¡Te gusta! ¡Dios! ¡Bien bueno! ¡Te lo mereces! Porque eres un rolo de salido. Tú no tenías necesidad de meter... ¡Cállate! 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 ¡Farruko! ¿Qué pudieras cantar si eres tan amable? Un pedacito del tema de... De uno de esos temas. ¿Cuál es el tuyo? El consentido, el preferido. Uno de los que se ha escuchado más aquí. ¡Claro! ¡Farruko! Pero está bien. No me toque. Yo lo canto. No te preocupes. Ese es como un gallo. Me encanta. De que te ríes, estúpido. ¡Dale, Farruko! ¡Ándale! Hola, beba. ¿Cómo tú te llamas? ¿Te llamas? Hola, beba. ¿Cómo tú te llamas? ¿Te llamas? Hola. Y tengo que irte un trago más... ¡De mi perreo, Farruko! Pero viste la maraca mía. Vamos a hacerle a los dos Farruko que estoy... ¡No, no, no! ¡Pero Farruko! ¡No, tranquilo! ¡Farruko, tú sí eres maluco! Ay, te salió un verso de él. ¡Farruko, tú sabes que estaba... ¡Farruko, tú sí eres maluco! 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 Ay, la película, ay, la película, ay, la película. ¿Tú sabes que este, este, él? El otro día que yo estuve en Puerto Rico, oye, me dijo, oye, papi, cuando tú lo veas que yo lo quiero mucho, yo soy muy amigo de él. Él se llama, sí, en serio, me dice así porque él habla es puertorrono, el puertorriqueño. Claro. A él le dicen hechizo. Hechizo. Sí, el dueño es de chorizo. Mentira, parro. Chorizo duyo. ¿Tú sabes quién te mandó un saludo que me lo encontré en Puerto Rico? Ajá, ¿quién? Salficha, el dueño está salchicha. ¡Ah! ¡Oh! ¡Diablo! 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 ¡Este es la roba! No. Es de una locura. ¡Opa, Ruf! Eso es, ney. ¿Qué pasa? La salchicha. ¡Cachis! ¡Oh, me estoy tirando, cachis! ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no hacemos el juego de los meses? Ay, sí, sí, vamos a hacer ese juego. El juego de los meses, ya tú sabes. ¡Arranca, peluche! Se me va enero como una flor. Se me va febrero como una flor. Se me va marzo como una flor. Se me va a abril como una flor. ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Dios! ¡Échale! ¡Toma huevo, piazo de farruco! ¡Toma huevo, piazo de farruco! ¡Toma huevo, piazo de farruco! ¡Dios! ¡Échale! ¡Toma! ¡Dios! ¡Échale! ¡Para! 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 ¿Tú sabes una cosa, piazo de farruco? ¿Tú sabes cuándo ha venido otra vez para mi programa? ¡Mira que la vaca huela! ¡Estúpido! Y después de la grabación... ¡Estúpido! ¡Y te pelamos, farruco!